Amigas y amigos de Cartago, un encuentro rapidísimo en esta mañana invernal que tenemos en el norte de la Patagonia saludando a todas nuestras amigas y amigos que se siguen sumando a la propuesta de Cartago que ya está entrando en su año número 13. Parece mentira que ya entramos en el año número 13 de Cartago. ¡Qué número también! ¡Qué época! Nos metemos rápidamente, tuvimos una charla muy larga con Lautaro Rivar, a alguien a quien lo admiramos muchísimo. Lautaro estuvo trabajando mucho tiempo en Haití como corresponsal y también como parte de una brigada de apoyo internacionalista a ese hermano país y estuvo hace muy poquito tiempo, hace horas, en Neuquén presentando su último libro en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue. Así que, nada, una pequeña vanidad de presentación. Nos metemos derecho en la charla. Vamos a hablar del nuevo plan Cóndor, la coordinación represiva dirigida por el Pentágono, lo que tiene que ver con la actualización de la estrategia de dominación imperial y obviamente hablamos un poco del intento de colocar una base humanitaria, entre comillas, en la entrada de Vaca Muerta. Sean bienvenidos a esta charla, sean bienvenidos a otro Cartago. Lautaro, ¿cómo te va? Contanos un poco qué andás haciendo y nos metemos después en el interrogatorio. Dale, estamos ahí en medio de gira. Le comentaba al compañero, estoy saliendo para Colombia pasado mañana a hacer cobertura de las elecciones. Ahí hay bastante para hablar. Pero bueno, ahora de visita por el sur, sintiendo un poco el fresco y viniendo a conversar con compañeros y compañeras sobre lo que anda pasando en América Latina y el Caribe. Y ahí yo solo colaborar con Telesur, pero sobre todo más orgánicamente con medios también compañeros. De hecho, una transmisión de Barricada TV que vamos a estar haciendo el mismo día de las elecciones. Otro medio que se llama Regemedios. Brasil de Fatum Brasil, People Dispatch de Estados Unidos y los que se vayan sumando. Genial. Bueno, contanos un poco lo del libro porque también viene pegado con internacionalistas, ¿no? Pero el que te convoca hoy en el trabajo es el de las bases, en realidad el plan Cóndor y que a nosotros nos pega mucho por el tema del intento de la base humanitaria que quieren hacer acá en la entrada a Vaca Muerta. Exactamente. Sí, ahí lo que estamos un poco trabajeando y mapeando ya hace algunos años es cuáles son las formas de intervención norteamericanas y también de otras potencias europeas que se están dando en el siglo XXI. que incorporan pero superan los golpes de Estado clásicos que supimos vivir y sufrir, por ejemplo, en el Cono Sur o Centroamérica en las décadas del 70 y del 80. Hay modalidades, hay formas de intervención que son mucho más complejas, que son más opacas y que sobre todo son formas de intervención no declaradas sobre la soberanía de nuestros pueblos. Entonces encontramos algunos mecanismos como el Laufer, del cual se viene hablando bastante y conocemos bastante de cerca de Argentina, como un mecanismo de guerra judicial contra líderes políticos y también dirigentes sociales. Encontramos, conversábamos en el Siel de Colombia, por ejemplo, formas paramilitares de controlar los territorios populares que tienen que ver con fenómenos no de criminalidad o delincuencia común, sino que son parte de un entramado geopolítico continental que está muy vinculado a la política de los Estados Unidos. Hablamos de intervenciones humanitario, hablamos de guerra económica, en síntesis de una serie de formas de intervención que creemos que están articuladas, que están coordinadas y que son parte de una ofensiva muy fuerte que Estados Unidos comenzó hacia más o menos el año 2012-2013 para recuperar su control sobre América Latina y el Caribe. ¿Por qué el nombre, el nuevo Plan Cóndor, digamos, como para abrir ahí el debate? Digamos que es una especie de metáfora, pero que busca tener un carácter didáctico. Creo que más o menos lo que fue el Plan Cóndor en América Latina y el Caribe es una experiencia conocida como forma de articulación de las políticas de inteligencia, policiales y militares que llevaron al exilio, el asesinato y la desaparición de decenas de miles de personas. Y fue como el último gran momento de justamente articulación de una política contrainsurgente al sur de Río Bravo. Entonces nos valemos de esa imagen, de esa metáfora, la del Cóndor sobrevolando nuestros territorios para pensar qué está pasando hoy en pleno siglo XXI con esta nueva ofensiva norteamericana en nuestros territorios. Ha sobrevolado todas las administraciones en Argentina, en particular fue con Macri donde tuvo mayor impulso. ¿En qué momento ustedes ven que hay un punto de partida y, bueno, en la situación en la que estamos ahora? Sí, obviamente esta política continental va buscando sus pivotes, se va haciendo fuerte en función de algunos gobiernos que le son aliados, de algunas correlaciones de fuerzas que le son favorables en determinados momentos. Pero también hay que tener que hay políticas que son más profundas, que tienen que ver con lo que ha hecho en Estados Unidos se llama el Estado Profundo, esos mecanismos y factores de poder que no necesariamente se eligen democráticamente, que no necesariamente cambian de signo cuando hay un proceso popular o transformador. Entonces ese tipo de poderes, el poder financiero, el poder mediático, el poder judicial, son en general vectores de estas políticas de intervención. Por supuesto que cuando hay gobiernos ultraconservadores y completamente alineados como el de Mauricio Macri eso es particularmente visible y notorio para todos los actores del campo político, pero en otros momentos también porque esos poderes profundos, esas grandes corporaciones, siguen operando al día de hoy y entonces tienen una capacidad para operar, una capacidad de juego que es muy grande. El caso más notorio creo es el del Poder Judicial. Estamos trabajando, investigando, sabemos que jueces y fiscales de Argentina y de América Latina van a hacer viajes y formaciones y encuentros a los Estados Unidos, donde básicamente son formados y adoctrinados para hacer engranajes de esa política de intervención que después va a implicar meter en cárcel a líderes sociales, a líderes políticos y a hacer toda esta política de terror judicial que busca desmovilizar y desmoralizar las fuerzas populares. El libro está hecho en colaboración, contanos un poco eso, es una compilación de datos, para dónde se dispara. Exactamente, es un libro colectivo, ahí escriben una docena de personas. Somos muy enfáticos en el carácter latinoamericano y caribeño. Cuando hablamos de la región no hablamos del cono sur o de algunos países de Sudamérica, hablamos realmente de todos los territorios que comprenden América Latina y Caribe. Así que tenemos ahí, investigando, trabajando, escribiendo a compañeros y compañeras de Venezuela, de Argentina, de Brasil, de Cuba, de Haití, de una enorme cantidad de países, que creo que le aportan al libro esa mirada realmente regional, esa mirada diversa y complementaria sobre lo que está pasando en la región, porque quizás una estrategia de intervención como el paramilitarismo nos puede parecer más lejana, más ajena desde Argentina, pero es absolutamente relevante, por ejemplo, en Colombia, en Centroamérica. Y a la inversa, quizás los procesos de militarización, de bases militares, de la UFER que tenemos en países como la Argentina, también puedan servir para entender y explicar procesos que quizás no están todavía tan avanzados, pero que son una tendencia que se va expandiendo en otros países del continente. ¿Han podido profundizar algo de las bases? Sobre todo teniendo en cuenta que hay países, no sé, estaba viendo Honduras, tiene hasta 12 bases, Colombia tiene prácticamente 9, Perú tiene 8, que no es un país que a veces uno no sabía que tenía tanta intervención norteamericana, y bueno, cómo más hacia el sur han intentado, ¿no? Después de Paraguay, creo que es Mariscal, Estigarribia y un par más. ¿Lo han chequeado o están viendo eso como ahora se ha replanteado, sobre todo después de la operación militar rusa el 24 de febrero? Sí, exactamente, el libro, y no solamente el libro, sino un mapa que construimos junto a él, mapea estas formas de intervención y particularmente las bases militares. Bases que hay que decir a veces es difícil terminar de identificar cuál es su carácter, porque básicamente Estados Unidos terceriza su actuación e instrumentaliza bases que supuestamente son nacionales, que supuestamente son soberanas, pero que sabemos que tienen efectivos norteamericanos y están bajo el control de la inteligencia militar norteamericana. El caso que mencionabas, por ejemplo, de la base de la triple frontera, que es un territorio absolutamente caliente y álgido para los tráficos de sustancias ilícitas, también, por supuesto, nos afectan mucho a Estados Unidos. Sabemos que la Patagonia, el Atlántico Sur, son territorios de una relevancia estratégica muy grande para Estados Unidos y, sobre todo, para la política de la OTAN. En tanto, nuestro sur se proyecta hacia la Antártida, un continente que va a estar en el centro de la disputa geopolítica en las próximas décadas. Entonces, realmente, esas bases militares, pero algunos procesos de militarización que no implican bases, los estuvimos trabajando y mapeando y el resultado, el mapa visto, es realmente bastante impactante. Como decías vos, hay países que uno diría, uno considera más tranquilos, más pacíficos, porque deberían tener tantas bases y, sin embargo, ahí están las bases norteamericanas. ¿Crees que a la dirigencia o a la partidocracia en algún punto eso la interpela o sigue siendo un tema de debate por ahí para sectores más politizados, que la ven a más largo plazo? A veces pareciera que son temas que están planteados incluso en otro espacio-tiempo. Sí, sabemos que primero son temas los de seguridad que se manejan con un nivel de secreto bastante elevado. Tuvimos, por ejemplo, diferentes giras de diferentes personajes del Comando Sur en la Argentina, en Uruguay, en otros países del Coro Sur. Y en general, por ejemplo, esas giras en materia de seguridad no tienen ningún tipo de cobertura mediática. En general, no se comunica qué tipo de acuerdos, qué tipo de convenios se están constituyendo, qué se negocia en base a los procesos de militarización, el construir bases. Y tampoco sabemos cuáles son los fines reales o si se cumplen los fines mentados de esas bases militares, que muchas veces son justificadas con motivos humanitarios. Entonces, cuando tenemos una justificación humanitaria, cuando nos dicen que una base es para asistir a poblaciones, para estar disponibles para contingencias climáticas, tenemos que empezar a desandar esos discursos porque realmente lo que encontramos atrás es una instrumentalización de causas muy nobles, como las causas humanitarias, para realmente usar nuestros territorios como parte de una geopolítica que es muy agresiva y que todo indica que se va a poner más agresiva y más belicista en los años provenientes. ¿Eso es un detalle que están trabajando? ¿Piensan que esto se va a profundizar? Exactamente, sí. Ahí nosotros propusimos hacer un libro más de diagnóstico, más de mapeo. La verdad que no nos enfocamos en pensar las tendencias de largo plazo, pero yo quizá más a título personal me la puedo jugar a suponer que sí. Estamos en un momento de transición geopolítica muy complejo. Vemos ahora a Estados Unidos convocando una nueva cumbre de las Américas con excursiones notables de una enorme cantidad de países de la región. Y lo que vemos es que Estados Unidos está buscando que en este momento geopolítico tan complejo, con la guerra en Ucrania, con la disputa enorme que le implica el crecimiento de China en el Oriente, es básicamente volver a asegurar lo que consideran su patio trasero, su línea de seguridad defensiva, y empezar a tener un control mucho más directo y mucho más agresivo de nuestros países. Por eso vemos el estímulo a nuevas derechas mucho más conservadoras, mucho más accionarias, y también que hay algunas políticas que quizás quedaban recluidas a uno o dos países de la región, como las políticas paramilitares, empiezan a ser una constante prácticamente en todo el continente. En esta parte de la charla con Lautaro, él introdujo un tema que me pareció muy impactante, la posibilidad de que el paramilitarismo ya sea implementado en la estrategia electoral, incluso dentro de América Latina. Hicimos un mapeo de fuerzas militares, que era un fenómeno que suponíamos asociado más al caso de Colombia, que es notable, al caso de algunas repúblicas centroamericanas, y encontramos fuerzas paramilitares o delincuenciales altamente organizadas, operando en prácticamente todos los países de la región. Desde comandos de presunta autodefensa rural, en Chile, por ejemplo, para combatir y enfrentar a las comunidades mapuches que reclaman por sus territorios ancestrales, encontramos también grupos que supuestamente son delincuenciales, pero que tienen estructuras y formación paramilitar, y que tienen una función de control de los territorios. Es el caso, por ejemplo, de fuerzas como el G9 en Haití. Es el caso de las milicias en Brasil, que hacen un apoyo político y militar absolutamente relevante para el gobierno de Bolsonaro en Brasil. Y así les podemos mencionar diferentes formaciones que están actuando y que empiezan a mostrar coordinaciones incluso entre países. Recordarán, por ejemplo, un caso muy resonado del asesinato de Jovenel Moïse, el ex presidente de facto de Haití, que fue asesinado por un grupo comando colombiano que había sido entrenado y había pasado por Dominicana y tenía conexiones con una empresa con base en Miami y en Venezuela. Entonces, se empieza a ver una trama paramilitar que es realmente bastante escabrosa y que tiene una función política muy clara en este contexto. Y con banca, ¿no? Exactamente, con un montón de recursos, con mucha opacidad, digamos, con mucha cobertura para trabajar de forma clandestina. Imagínense, 40, 50 colombianos ingresando a un territorio haitiano sin que nadie lo sepa, con armas, logística... Me hiciste acordar una denuncia que hizo el comandante Chávez de la famosa finca Dactari, te tenés que recordar, ¿no? Que había un montón de paramilitares colombianos dentro de Venezuela. Imagínate, ¿no? Estamos hablando de 2009, 2010. O sea que eso ahora se ha exportado. Exactamente. Bueno, uno de los territorios más candentes en ese sentido es la frontera colombo-venezolana. Encontramos un montón de operaciones paramilitares que además están asociadas con lo militar que han intentado, por ejemplo, penetrar el territorio venezolano y que incluso a veces lo han logrado. Pero bueno, esos intentos han sido desbancados. Entonces, insisto, hay una trama muy compleja entre lo delincuencial, el narcotráfico y lo paramilitar que no responde a una delincuencia común. Tiene finalidades políticas. Y obviamente es otra de las hipótesis del libro. Así como nos pasó con el viejo plan Cóndor que tuvimos que esperar 10, 20 años para conocer cómo fue exactamente el entramado, los actores y la estrategia detrás de ese plan. Seguramente conozcamos recién dentro de algunos años las cosas más detalladas de este plan. Pero bueno, tenemos que hacer ese esfuerzo de investigar, de mapear, de identificar tendencia para poder prever lo que va a pasar hasta el día en el cual encontremos los famosos documentos o sean desclasificados los documentos que terminen de certificar este carácter de plan, de este nuevo plan Cóndor que estamos viendo. Quería hacerte, antes de meternos con Haití, que es un tema que me apasiona y que, bueno, de hecho seguimos mucho tu trabajo y admiramos el laburo que has hecho, que me des alguna mirada que tenés como laburante de la arena internacional de lo que está pasando en el este de Ucrania. ¿Cómo te tomó? ¿Era algo que parecía se podía venir? ¿Fue muy inesperado? Porque aparte realmente entramos en otra época, ¿no? Sí, absolutamente. Es un punto de quiebre. Yo creo que ahí nobleza obliga a analista que diga que se veía venir la guerra de Ucrania que demuestre el texto, el análisis donde lo anticipa porque yo creo que eso realmente tomó por sorpresa a prácticamente todo el mundo. Efectivamente, como decís, implica un cambio de etapa a nivel mundial muy claro. Evidentemente termina de certificar la incapacidad hegemónica de Estados Unidos que seguía soñando por un nuevo siglo norteamericano que evidentemente no va a poder ser. Pero bueno, creo que este conflicto tiene todavía un margen de resolución bastante grande. Sí creo que hay ya ganancias muy claras para Estados Unidos que evidentemente buscaba romper esa posible alianza entre Rusia y algunos países europeos. Yo creo que Estados Unidos fue forzando a conciencia este escenario militar para de alguna forma tener el motivo para volver a llevar a la Europa, sobre todo a la Europa occidental, al redil del dominio de Estados Unidos. Es lo que pasa básicamente desde la post-segunda guerra mundial. Entonces creo que ese es un primer dato que hay que soslayar independientemente de cuál sea el resultado político-militar del conflicto, que a la fecha parecería estar beneficiando más claramente a Rusia. Lo cual todavía no tenemos en claro es qué tipo de solución post-militar va a buscar Rusia, si va a intentar un control militar directo de los territorios de Donetsk y de Lugansk, si va a intentar algún tipo de plebiscito, alguna forma de autodeterminación para contar con dos pequeños estados tapón entre básicamente el frente de la OTAN y el territorio ruso, o si va a buscar algún tipo de solución negociada diferente. Eso va a ser bastante determinante para poder leer los tiempos por venir, pero sin duda es una nueva etapa y eso tiene consecuencias políticas para nuestro hemisferio que son bastante claras con este intento de volver a reposicionarse en los Estados Unidos acá. Y que no hay plazo, ¿no? Porque uno dice, no, en dos meses, una idea de que esto puede durar lo que ellos tengan ganas de que dure, ¿no? Sí. Son puestos como un, bueno, seis meses y se termina, tres meses y se termina. Yo creo que en este momento la dilación del conflicto militar le conviene más al bloque occidental y a lo tal en concreto. Creo que Rusia buscaba objetivos militares más rápidos, mucho más precisos, porque esta especie de pantano militar termina de llevar más agua para el molino de los Estados Unidos, en tanto fortalece esta fisura entre Rusia y parte de Europa. Permitiría también que con el paso del tiempo Europa vaya ganando una mayor autonomía en términos energéticos. Sabemos que el gran vínculo económico entre Europa y Rusia tiene que ver con la exportación del gas. Entonces yo creo que la dilación del conflicto es más bien una ganancia para Estados Unidos. Y eso implica que hayan definido realmente enviar contingentes de mercenarios que ellos llaman internacionalistas a través de voluntariados diferentes, pero sobre todo que hayan aprobado una cantidad enorme de dinero para financiar básicamente al frente ucraniano. Entonces hay una especie de estrategia de volver a esto un gran pantano y básicamente... Un Afganistán, les dicen. Exactamente. Quería en los últimos minutos que nos cuentes tu trabajo en Haití, un país súper silenciado, ignorado en los medios argentinos ni hablar, salvo rosas excepciones, pero un símbolo también de una Latinoamérica que se revela, la primera revolución social súper adelantada y parecía que sigue pagando el costo de ti, de todo eso. ¿Qué está sucediendo? Sé que es imposible que lo resuma, pero para entender, casi un portaaviones de invasiones permanentemente en las cuales con esto tiro esta mirada. Creo que hasta Latinoamérica actúa a veces como un subimperialismo, ocupando también Haití. ¿Qué nos podés contar? Sé que has trabajado mucho ahí. Sí, primero decir que el trabajo en Haití siempre tiene que ver con experiencias colectivas. Yo viví allí dos años, en el marco de una brigada internacional de solidaridad con el pueblo haitiano, lo cual es importante destacar. No todos los vínculos que hemos tenido con Haití han sido negativos, pero muchos lo han sido. Hay que recordar y tenemos que hacer la autocrítica de que nuestro país y diferentes países de Latinoamérica fueron parte de la Minutat, una misión que pretendía la pacificación y la estabilización del país, una misión organizada por las Naciones Unidas, pero que fue comandada militarmente por Brasil y que integramos, salvo honrosas excepciones, el caso puntualmente de Venezuela y de Cuba, prácticamente todos los países de la región, siendo que curiosamente esta misión, la Minustá, fue una forma muy clara y muy emblemática de nuevas formas de intervención, precisamente en un país como Haití, que ha tenido a lo largo del tiempo una especie de carácter de laboratorio de las políticas imperiales. Entonces, de alguna forma ver a países como Haití, ver lo que está pasando, tratar de entenderlo, es de alguna forma una especie de ventana al futuro de algunas tendencias que podrían llegar también a afectar a nuestros países. En concreto, Haití venía de un proceso de movilización muy alto, muy intenso. Yo me encontré allá con movilizaciones de hasta uno o dos millones de personas, realmente una masa humana increíble. Hablamos de un país de 11 millones de habitantes, un país con una memoria y una capacidad de resistencia que uno no podría comprender si no estudia precisamente la historia de la Revolución Haitiana que vos mencionabas, que bueno, básicamente pretendía sacudirse el yugo de estas políticas neocoloniales, que pretendía constituir un régimen por fin democrático, y que se movilizó de forma pacífica a lo largo de muchísimos meses en los años 2018 y 2019. Como respuesta justamente a esas protestas, lo que empezamos a ver es que había una infiltración permanente de paramilitares, de ex-marines norteamericanos, que empezaban a circular en el país una cantidad enorme de armas. Un país que antes de sus hechos era un territorio relativamente pacífico, empezó a vivir niveles de violencia políticamente planificada, realmente muy, pero muy altos. ¿Esto es previo a la pandemia? Esto previo a la pandemia, exactamente. Después, básicamente la situación entró en una curva diferente con lo que fue el asesinato del ex-presidente Joe Nelmois, un ex-presidente de facto, eso hay que decirlo, que había violado el mandato constitucional y que era hasta ese momento un peón bastante claro de la geopolítica de los Estados Unidos en la cuenca del Caribe, pero que por algún tipo de interna geopolítica y también por algunos vínculos bastante turbios con el narcotráfico, terminó siendo asesinado por estos grupos paramilitares. Desde ese momento a la fecha tenemos una especie de régimen de excepción, continúa gobernando el país el mismo partido Joe Nelmois, el PHTK, y no se han convocado a elecciones de ningún tipo, ni hay ningún tipo de viso de normalización institucional. Lo cual es bastante curioso, porque si eso pasara en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Argentina, Brasil, gobernados bajos gobiernos progresistas, tendríamos a todas las corporaciones mediáticas hablando, quejándose de las dictaduras y de las tiranías y promoviendo golpes de Estado o cambios de gobierno. En el caso de Haití, un aliado geopolítico de los Estados Unidos parece no incomodar que un gobierno gobierne sin elecciones, sin constitución, sin independencia del Poder Judicial y sembrando el terror realmente en las comunidades y en los territorios de la región. En términos poblacionales, Haití me decía que ya tiene 11 millones de habitantes. Y en términos económicos, ¿cómo está? No, es desde hace mucho tiempo el país más pobre de la región, también uno de los más desiguales, lo cual no quiere decir que en el país no haya muchísima riqueza, la AI está pésimamente distribuida, pero bueno, los índices en general, sociales, sanitarios, educativos son realmente muy malos, la presencia estatal es prácticamente nula y la vida básicamente es autogestionada por las comunidades urbanas y rurales como lo han hecho desde la Revolución para acá. Pero la situación social es bastante dramática, a veces paradójicamente agravada por las políticas humanitarias que supuestamente vienen a solucionar estos problemas y muchas veces los terminan agravando. ¿Y estuviste en la capital? ¿Recorriste el país? ¿Hay partes por ahí donde hay más movilidad social? ¿Qué has notado? Yo viví más que nada en la zona rural un año y medio, pero obviamente por tareas conozco bastante la capital y en general nos fuimos moviendo con esta brigada que te comentaba por todo el país, así que tenemos un mapa bastante completo de un territorio que es pequeño, pero que tiene sus complejidades y también sus enormes diversidades. A mí igual siempre me gusta destacar que Haití no es solamente esa cara de pobreza y de miseria que machaca los medios hegemónicos. Ahí viste una mirada bastante miserabilista sobre Haití que termina casi... Y es paternalista, ¿no? Claro, paternalista y convierte en su situación una especie de fatalidad. Pareciera que Haití siempre estuvo así, está maldecido por Dios o por la naturaleza y siempre va a estar mal. Las cosas malas caen en Haití, tienes responsables políticos y geopolíticos, pero hay además una enorme diversidad cultural, una riqueza humana enorme, un sentido de comunidad que realmente ya quisiéramos para nuestros países y sobre todo una dignidad y una capacidad de movilización y un sentido de eso, de la libertad que es realmente muy esperanzador. Hay un territorio del cual le debemos prácticamente la independencia de toda nuestra América. Es muy joven, ¿no? El tema de la movilidad porque veía las manifestaciones, mucha juventud, mucho piberío, ¿no? Sí, sí, es un país muy joven. De hecho, esa juventud urbana es un sujeto emergente. La tradición más de lucha haitiana siempre ha sido una tradición campesina. Hasta el día de hoy los grandes movimientos nacionales son movimientos rurales y encontramos como pasa en otras partes de nuestra América que en los últimos 30, 40 años estos procesos de mal llamado urbanización porque la verdad que son procesos de destrucción del campo y de no generación de alternativas en la ciudad. Han implicado que esta población realmente muy joven en las grandes periferias urbanas tenga un horizonte de vida realmente muy complejo, sin capacidad de estudiar, sin trabajo, muchas veces pensando solamente en emigrar a los Estados Unidos, a Europa o algún otro país y es este sujeto nuevo, quizás más desorganizado, con menos experiencia, con menos tradiciones, el gran factor de radicalidad política y creo yo la gran esperanza para los tiempos por venir si realmente se puede generar algún tipo de proceso organizativo con estas poblaciones jóvenes. Para cerrar, ¿cuál es la riqueza entonces que tiene este? ¿Es la posición geográfica? ¿Por qué ha soportado tantas invasiones, tanto saqueo? Sí, nosotros escribimos una serie de artículos que se llamaba Pobre Rico Haití para jugar un poco con esa idea. En ese sentido, Haití es un país riquísimo. Primero, su posición geopolítica es absolutamente estratégica. Sabemos que la cuenca del Caribe es el principal lugar donde pasan capitales y mercancías a nivel global. Haití está muy cerca de Cuba, muy cerca de Venezuela, muy cerca de Miami. Haití tiene riquezas mineras que no se suelen publicitar porque no conviene, pero tenemos hoy corporaciones canadienses norteamericanas operando en el país. Tiene una riqueza también agrícola enorme, pero un modelo de agricultura absolutamente dependiente y extravertido hacia terceros países que lo utilizan básicamente como si fueran plantaciones. Y también Haití tiene maquilas bajo este modelo que es más conocido quizás en México, esas grandes plantas de ensamblaje, de confección, de ensamblaje electrónica que básicamente lo que hacen es tercerizar la producción de Estados Unidos bajo un régimen laboral mucho más precario y con una mano de obra realmente muy explotada y muy mal paga. Entonces, esa pobreza de Haití paradójicamente es la riqueza para algunos otros. Entonces, hay una relación ahí muy perversa entre esa miseria y los intereses geopolíticos y económicos no solamente de Estados Unidos sino también de Francia y de otras potencias europeas en el país. Te agradecemos mucho la paciencia y la tolerancia casi media hora te robamos. Reiteramos entonces está el plan Cóndor el nuevo plan Cóndor el libro y después está la casi nuevo Internacionalista que salió hace muy poquito. Exactamente si quieren ahí pueden buscar las páginas del Instituto Tricontinental que es el gran centro de pensamiento que venimos construyendo con los movimientos populares de Asia, África, América Latina y también la página en las redes sociales de la editorial Batalla Ideas que es la editorial a cargo del nuevo plan Cóndor y también de Internacionalistas. Muchas gracias Lautaro. Ha sido un placer.